¿Qué es la Fundación Caja Madrid? Porque, a pesar de la importante reducción de ingresos que ha experimentado en el último año como consecuencia de la crisis financiera y de la salida de Bankia, ha decidido mantener su responsabilidad con la obra social, con la educación y con la formación de los jóvenes. En Madrid somos conscientes del gran capital humano que tenemos en nuestros jóvenes y no queremos desaprovecharlo. Por eso, apoyamos a los alumnos que quieren ir más allá y mejorar su aprendizaje. Con este objetivo, la Comunidad de Madrid ha destinado en los últimos 10 años 750 millones de euros para diferentes tipos de becas, de las que se han beneficiado 3 millones de alumnos. Bien para garantizar a todos el derecho a la educación y la igualdad de oportunidades, o bien para reconocer e incentivar el esfuerzo, el talento y la excelencia de muchos de ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!